Muy bien, la verdad que muy interesante, me resultó bastante realista, parecía que estaba debajo del mar. Sony en la conferencia ha sido un sueño, o sea, para alguien que le gusta tanto el marketing como mi persona. La verdad es una experiencia bastante impactante, uno se siente inmerso en la realidad virtual. Y la experiencia en manejar la realidad virtual es totalmente distinta a lo que he vivido antes. Me parece increíble poder tener personas con tantos cargos en empresas tan grandes. Bueno, la experiencia en la realidad virtual estuvo genial, de verdad te sientes dentro del juego. Interesante y de lo mejor que han podido traer, de hecho. O sea, grandes empresas que se acerquen así a nosotros, que somos más o menos los últimos en la cadena ahora mismo. O sea, que me parece que han hecho muy bien. Música CC por Antarctica Films Argentina